Una mujer, una mujer deja baile y diversión y se complica la vida Me preguntó la razón, ¿por qué se sintió atraída? Es el Señor, es el Señor que le ha salido al encuentro Como joven que enamora, le habla en el sacramento A ti quiero yo en mi obra Por amor cambia su vida, por amor cambia su nombre Por Jesús, Eucaristía, se desvive día y noche Por amor renuncia todo, ha elegido a su Señor Y nadie esclava más libre que una esclava del amor Su corazón, su corazón Es como un fuego que abraza Lo entrega hasta la locura Por la joven marginada, aunque sea solo por una Ella es así, ella es así Calumnia da perseguida, no le teme al sufrimiento Pues su único tormenta, es tanta gente perdida Por amor cambia su vida, por amor cambia su nombre Por Jesús, Eucaristía, se desvive día y noche Por amor renuncia todo, ha elegido a su Señor Y nadie esclava más libre que una esclava del amor La caridad llenaba de gozo mi corazón Consolar a los afligidos y socorrerlos Todo lo hago por caridad Ese era justamente mi afán Todo en amor y por amor Semilla es, semilla es, semilla es Que da su fruto al morir Su obra sigue extendida En cada adoratriz Que muere porque otros vivan Por amor cambia su vida, por amor cambia su nombre Por Jesús, Eucaristía, se desvive día y noche Por amor renuncia todo, ha elegido a su Señor Y no hay esclava más libre que una esclava del amor Que una esclava del amor